En Venezuela, la oposición venezolana continúa llamando abiertamente a una intervención extranjera, mientras en la frontera con Colombia llaman a la reflexión ante la experiencia de un conflicto que ha dejado millones de desplazados y muertos en seis décadas. Madeline García, con los detalles. Es el vaivén de la frontera. El puente de unión ha servido de escape a millones de desplazados colombianos que han huido a Venezuela de la guerra en su país. Conocen el horror de la muerte. Yo creo que es un momento de paz patriótico. Una paz que el autoproclamado Juan Guaidó amenaza invocando la guerra entre hermanos. En el mundo dicen que si no tenemos miedo de una guerra civil. Y es importante que lo escuche el mundo. Un irresponsable grito que fue acompañado con pronunciamientos de algunos militares como parte del golpe de Estado. A mis compañeros de arma les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Hablan de represión cuando la oposición ha salido a marchar sin problema. Un mensaje que abona a las mentiras. Y mientras tanto, estas imágenes de la Fuerza Armada con el presidente Nicolás Maduro son invisibilizadas en los medios. Al guión le continuó Iván Duque, el presidente de Colombia. La estrategia de ataque es la ayuda humanitaria para entrar a la fuerza Venezuela. Tres puntos están dispuestos. Brasil, Cúcuta y una isla del Caribe. Vamos a apoyar desde Cúcuta con el apoyo humanitario en víveres, en seres, medicinas y todo lo que se requiera. Y tendremos en Colombia uno de los tres centros de acopio de ayuda humanitaria. Este asedio ha revelado que la guerra en Venezuela es un negocio para el gobierno colombiano y lo declaran abiertamente. El día que Venezuela regrese a la normalidad económica y democrática, el empleo que se va a generar en Cúcuta va a ser impresionante. Porque todo el proceso de reconstrucción va a pasar por acá. Entonces yo a los habitantes de Cúcuta, de toda la frontera, inclusive hasta Bucaramanga, les diría alístense, prepárense. Porque el dinamismo económico que eso le va a generar a esta economía fronteriza no la han visto nunca en su historia. La Cruz Roja Internacional dijo que no acompañaría esa aventura de ingresar ayuda humanitaria sin autorización del gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Tal como es el protocolo con todos los países. A esas voces sensatas se suman las reflexiones de desplazados colombianos que son abrigados por Venezuela. Ignorantes, ignorantes. Están vendiendo el alma al diablo. No saben con quién están haciendo un negocio. Y claro, ¿y quién se beneficia más de ese negocio? Estados Unidos. Las armas, el petróleo, los recursos naturales que tiene Venezuela. No saben lo que dicen al invocar la guerra. Alertan. Es el mismo pueblo, dos, son, 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 eh, grupos de gente de la misma patria matándose unos contra otros. Y la realidad, eh, mientras estuve en mi país, uno no entendía por qué uno que no estaba en nada, que estaba trabajando, que no tenía nada que ver con, ni, ni siquiera tiene una idea por qué. Estas víctimas de la guerra colombiana no quieren que el fantasma de la muerte desplace la paz que se vive en Venezuela, la patria que los sigue refugiando. Madeline García, Telesur, Táchira, Venezuela. En este contexto, Venezuela vive un clima de tranquilidad y normalidad en sus calles, luego de dos movilizaciones de este sábado. En un recorrido efectuado por nuestro equipo de Telesur, vemos cómo transcurrió el fin de semana en Caracas. Este es el Parque Los Caobos, uno de los más antiguos de la capital, muy visitado cada fin de semana. Aquí la normalidad es absoluta y muchos la aprovechan para despejar la mente. Los niños se divierten en el parque, otros aprovechan el lugar para ejercitarse y nadie de la familia se queda en casa. Traigo a los niños más que todos para que se distraigan, ¿sabes? Para que tomen aire puro, hagan deporte, bueno, y saliendo un poco de la rutina, los días de semana, todo lo que estamos viviendo, la situación del país. Eso, para que se recreen. El mismo panorama se repite en Petare, una de las zonas más populares de Caracas. El tráfico era habitual en su principal avenida, pero su centro histórico se vistió de fiesta. Era el pueblo chavista de nuevo en las calles con el mismo clamor de justicia. Hay que dar lo máximo en estos ataques que tenemos desde afuera, el gobierno norteamericano de Donald Trump. Hay que dar lo máximo en las calles apoyando al presidente Nicolás Maduro y apoyando a toda Venezuela. Porque en realidad ellos no vienen por una ayuda humanitaria, jamás lo han hecho en ningún país del mundo. Ellos vienen por tomar el poder para apoderarse de los recursos que tiene esta patria. La actividad en otros puntos de la ciudad era normal como cada día. Funcionaba el metro, las cafeterías estaban abiertas y era evidente un ir y venir constante de los peatones. Edson Sánchez, Telesur, Caracas, Venezuela.